Asume el reto de servir con honor y lealtad a la patria y presta el servicio militar. Hombres y mujeres, entre 18 y faltando un día para los 24 años, pueden prestar su servicio militar en el Ejército Nacional. Recuerda que el servicio militar para los hombres es obligatorio y para las mujeres es voluntario. A partir del 1 de febrero acércate a un distrito militar e incorpórate al Ejército. Haz tu inscripción virtual en www.libretamilitar.mil.com y sigue los pasos. Al prestar este servicio al país recibirás los siguientes beneficios. Servicios en salud general y especializada. Bancarización. De manera voluntaria podrás recibir orientación con programas de formación laboral en el SENA. Además recibirás una bonificación del 30% y un salario mínimo mensual legal vigente. Sumarás experiencias, servirás al país y también serás custodio del medio ambiente. Así como nosotros, asume el llamado de la nación. Te esperamos en el Ejército Nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.